Tengo que ser honesto, no lo he superado Y es que tanta distancia me está matando Puse mi fe en el tiempo, que locura todo Pero me has fallado, aún no encuentro el modo De escapar de tu recuerdo y alejarte ya de mí Tantas cosas en mi mente que no sé cómo decir Me duele tu ausencia, el tiempo que llevamos separados Otoños que se van y no regresan cuando quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia, invade por completo la tristeza No quiero ni pensar si no regresas a sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Puse mi fe en el tiempo, que locura todo Pero me has fallado, aún no encuentro el modo Escapar de tu recuerdo y alejarte ya de mí Tantas cosas en mi mente que no sé cómo decir Me duele tu ausencia, el tiempo que llevamos separados Otoños que se van y no regresan cuando quisiera volver a tu lado Me duele tu ausencia, me invade por completo la tristeza No quiero ni pensar si no regresas a sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Me hace daño Me duele tu ausencia, el tiempo que llevamos separados Otoños que se van y no regresan cuando quisiera volver a tu lado Y volver a tu lado Me duele tu ausencia, me invade por completo la tristeza No quiero ni pensar si no regresas a sentir que te pierdo Me hace daño Me hace daño Me hace daño